Colombianos, buenas noches. Esta operación conjunta de la Policía Nacional, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada representa una victoria de la política de seguridad del gobierno del presidente Duque. Una victoria contra uno de los mayores símbolos del mal, el Clan del Golfo y su cabecilla principal, alias Otoniel. La captura de Otoniel significa una victoria del Estado y la legalidad contra la mayor amenaza que tiene Colombia, que es el narcotráfico. El Clan del Golfo, en los últimos años, se ve ha convertido en la mayor amenaza por dos razones fundamentales. El mayor número de toneladas de coca que sacaba Colombia hacia mercados de Estados Unidos y Europa era manejado y articulado por el Clan del Golfo. Y al mismo tiempo, se ve ha convertido en un articulador del negocio de microtráfico que invadía las ciudades, las regiones como en Antioquia, el caso de la Costa Caribe, el Chocó y buscaba su expansión también en otras regiones del país. Ese microtráfico había sido el responsable de disputas entre varios grupos que habían generado los homicidios colectivos recientes en el oriente antioqueño, en el sur de Córdoba y en el Bajo Cauca. También, esta operación conjunta perfecta entre la inteligencia de la policía, los esfuerzos operativos, militares, hélico portados, además de la presencia de la Armada en el nube de Paramillo, permitieron que se truncaran los planes de expansión que tenía el Clan del Golfo como uno de los mayores grupos narco-criminales, planes de expansión que liberan al Chocó de posibles desplazamientos forzados, planes de expansión que tenían la intención de entrar en la región de la Costa Pacífica colombiana, planes de expansión que liberaban en este momento al Casanare y otros departamentos de la Orinoquía. Finalmente, esta operación que se desarrolló en un esfuerzo conjunto e integrado permite nuevamente ratificar que no hay ningún rincón de Colombia en donde un criminal, terrorista, violador de niños, asesino de líderes sociales y además perpetrador de los peores atentados y asesinatos a nuestra policía quede tranquilo. Que sepan los colombianos que tienen una fuerza pública integrada, unida en sus inteligencias que sin tregua seguirán en la defensa de la soberanía, de la libertad, de la tranquilidad de todos los colombianos.